¿Qué pasa con Chuchuy? Y ella una vez se embaló, ellos lo vieron por cámara cuando ahí se le fue, y ellos están claros de que es el capitale y dueño de esa droga, porque está impuesto a hacerlo. ¿Y dónde está metiendo droga en jarabe? Drogas en jarabe, droga lo metió en jarabe, ahí metió de todo, de todo, de todo eso, metió en ese poste. ¿Lo usó de mula? Lo usó de mula. ¿Cómo se llama el que está frente? John Manuel se llama él. ¿A qué se le dedica él? Motoconcho, y es serio, ese niño lo crié yo, lo crié yo en mi casa, y es un niño que le ofrecen hasta 100 pesos de noche para que vaya a la punta, y ahí dice que no, que no va a la punta, y él lo usó. ¿La comunidad lo está apoyando? Hay como 60 mil firmas de cédulas que le andan tirando fotocopios, y todavía la gente está mandando cédulas para acá, para el cuartel. Vamos a ver lo que van a hacer. ¿Qué quieren ustedes? Que lo salgan a buscar ese hombre, que lo salgan a buscar. Ahorita me matan a mí porque me van a ver por cámara. Los que lo salgan a buscar. El hijo mío es un muchachito serio, él lo llevó, él es un motoconcho, él lo llevó al centro de colección ahí de la iglesia, y él cuando llegaron, él le pasó el pote, el muchachito no sabía lo que era eso. Jarabe. Jarabe, él le dijo. ¿Qué era jarabe? Entonces era un pote y hoy son seis. Era un pote y ahora son seis, de vaina de marihuana, no sé si hay más cosas, ¿usted entiende? Pero la mujer es una tapadora, ella es la mala, ella es la mala, que todos los robos y los atracos se lo esconden. Ella es del barrio. Ella es del barrio, pero él no. Capital salió, se fue de una vez. Una vez, pues el motoconcho. Inmediatamente. Él le quitó el motoconcho ahí, y él se fue. Él salió y no va a salir porque ahí se mandó. ¿Quién lo va a agarrar? Nadie. ¿Y hablaron con la fiscalía ya? No, todavía. ¿Qué te espera que pase con este caso? Que hagan justicia y que salgan a traer, porque es inocente. El que está ahí es inocente. Te hagan justicia y que salgan a traer. Gracias.